La temporada vacacional de verano que concluyó el pasado fin de semana se tradujo en un 80% de ocupación hotelera para los empresarios dedicados a la industria sin chimeneas en los diversos centros de hospedaje ubicados en la capital del estado. Decir que mala no es lo correcto, estuvo bastante bien, nos hubiese gustado que tuviese como el año pasado, pero bajó un poco y tuvimos un 80% al 100% y fue muy a gusto, lo trabajamos bien. Norman MacLiberty, empresario hotelero en Chitumal, detalló que si bien este periodo vacacional fue bueno para el sector hotelero, la afluencia turística presentó una caída del 20% en comparación a los registros de 2018. Bueno, se han abierto otras plazas de turismo, afortunadamente aquí Bacalar y se distribuyó la gente en otros centros turísticos y eso pues como todas las cosas. Dijo que una vez concluido el periodo vacacional de verano, se presentó una baja considerable en la afluencia turística, por lo cual estarán trabajando en generar paquetes atractivos al visitante que permita mantener un número considerable de clientes. Para Notivision, José Palma.